Aplausos Aplausos Música Música Aquí vuelvo compañera Al asalto de unitroja Que por mar que le disparen No conoce la derroja A una guerra tan antigua Tan humilde y tan canalla que tiene un viejo teatro como campo de batallar. Al cuartel de la jubililla me aliste hace cuatro meses para herir con mi garganta a lo que no te merece. Y aunque aquí no exista nada, hay quien muere en el camino por ganarle capitana al enemigo. Y lucharé como un soldado, no será blante a mi bandera y sonarán como cañones, mis fieros tambores de guerra. Cuánta sangre a derramar para que me abra su puerta. Cuánto juran no volver si voltean de combatir. Yo que vengo mal herido, sé que me sobran las fuerzas. Yo que nunca me rendío, la victoria debe venir. En esta guerra, en mi guerra, que no intente los valientes oponerse en mi camino, que venga a ser de frente lo enemigo. Enemigo. En el intento los valientes oponerse en mi camino, que venga a ser de frente lo enemigo. En el intento los valientes oponerse en mi camino, que venga a ser de frente lo enemigo. En el intento los valientes oponerse en mi camino, que venga a ser de frente lo enemigo. ¡Venga a ser de frente lo enemigo! Gracias. Vamos a mano. Gracias. ¡Venga vamos! ¡Gracias! 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 Como la esperanza, junto a poetas firmaron sus besos a tu humilde nombre. Un tiempo en el que dictadores dijeron que no a la libertad. Él pidió volver al mar si un día su voz muriera en tierra. Quien murió y al caminar para siempre serían sus sueñas. El camino, nada más. El sur es un desierto que llora mientras que canta, que ríe mientras le mata. El que pagó con su sangre la escultura de una España mientras que canta. Y aunque hombres y mujeres murieron en las paredes, nunca se quedó callada. Y volvieron tus colores tras los siglos de una guerra. Y mataron un diciembre a quien alzó tu bandera. Esclava de las desgracias, reina de la poesía. Sentimiento blanco y verde. Que seré, que seré, que seré. Que seré a Banda Lucía. Que seré, que seré, que seré, que seré, que seré. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. ¡Gracias! 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 El calor de tu metralla No busco tus amores Remiento de olores Si mato, si muero No existe el consuelo Que se abran tus murallas Vámonos Lo peor de la guerra es saber Que la muerte está cerca El llanto, un grito En la lucha aún no volverá Lo peor de la guerra Sin duda la gente que deja Un fusil que fusila Recuerdo de día atrás Es el triste som De una canción Que sirva el viento Entre tú, mi amor Y yo Es la sin razón Una explosión Bandera blanca en el corazón Es el miedo que inunda las noches Por espalas de estrellas Es el último beso En los labios cuando hay que partir Es la sangre que mancha la tierra Es el odio doviará la guerra Es la fuerza que en toda mi alma Va a volver junto a ti Es la fuerza que en toda mi alma Va a volver junto a ti Compañía Atenta compañía Carguen fuego a discreción La raza sale plata Hay que robarle el corazón Avance compañía Que no engañe su belleza Que no engañe su amor Si es la hermana más valiosa De esta guerra La paz de compañía Dispares sin piedad Que muchos ya cayeron Por dejarse enamorar Cañones, apunten hacia su mar Cañones pa' conquistarte, cañones pa' los vencidos Cañones pa' quererte, aun sintiéndome enemigos Cañones pa' quererte, aun sintiéndome enemigos El dolor de tus murallas, te juro que le tengo celos Y donde quiera que vaya, sueño con robarte besos Lástima que yo no tenga, suerte pa' enamorarte Y solo le abres tu puerta, al que viene pa' engañarte Y deja que cante a mi tropa, y deja que mi verso suene Que a ti te faltan soldados, y te sobran terratenientes Ay, hay tantos media, sobre tu arena Ay, que mira que, pero que mira que, son tus poderes ¿Cómo voy a poseerte si tu vieja de yo nunca muere sin mi aduana? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Son rendidos y libertad, son rodeados por tu mar, son de mi derrota al saber que toda mi tropa ahora es marinera y es un guardia en tus orillas cada amanecer. Ser tu prisionero, tu mi carcelera y en mi seda que es de plata siempre cantaré. Si por más que las naciones se agavillen a mi paso, aún me queda una batalla que jamás podré ganar. Hoy me rindo a tu bandera, aunque no cambie de bando, hoy me entrego compañeras a tu ejército de sal. Niña de plata, no existe un batallón, ni un enemigo que te ha de más que yo. Era mi vida como la antemporal, serás mi capitana al desfilar. A fuego en mi escudo grabar en lo pasar, cambiando mis galones por una estrella de mar. Niña de plata, te entrego mi fusil, y para siempre aquel de contra ti. Niña bonita, dile a quien desertó, que en tus murallas no existe rendición. Oh, niña de plata, no dejes de reír, que tus penitas hay que ponerle fin. Niña bonita, me tengo que marchar, pero mi tropa jamás te olvidará. Y te cortaré tu hombre por donde quiera que vaya, que el que me crea yo vencido, ganaremos la batalla. ¡Que se abran tus murallas! ¡Que se abran tus murallas! ¡Que se abran tus murallas!